Start Recording, vale, ya estamos grabando Hala, vamos a jugar Lo que caiga, Clash, Justa Arena, lo más seguro es que salga arena Siegue Conquista no le doy porque como tardan Un montón, las conquistas luego se extienden Hasta una hora, no Esto no es plan, yo quería empezar este directo A las 6 A las 6, amigos míos, y no lo empecé porque el Smite Tardé una hora en abrir El puñetero Smite ¿Saben lo que es eso? Y todo gracias a las maravillosas Actualizaciones de nuestro querido amigo Windows 10 Que son Sanísimas esas actualizaciones Para lo único que sirven las actualizaciones de Windows 10 Es para darle una patada en los riñones A tu PC Gracias a quien le dio a seguir Ah, recuerden que ya pueden suscribirse Ya está lo de las suscripciones y también lo de los Bits para quien no lo sepa Este, ¿qué vamos? Yo creo que voy a ir Este, un mago Un mago, un mago Voy a ir Vamos a ir con nuestra queridísima Sila Con la mismísima waifu de Smite No hay más Vamos a ir con Con la esquina Esta La de los peluches Me encanta un montón Así les decía Lo de las actualizaciones de De Windows Es horrible A ver si no explota cargando las texturas esta cosa Porque le di a la actualización Y no sé Y no sé Se quedó trabado en un 42% Ya no subía de ahí Estuvo ahí como medio día Tratando de pasar del 42% Y no pasó ¿Activaron? ¿Qué activaron? Ah, vale Al final Tuve que cancelar la actualización esta Fue una completa porquería Y después de eso El Smite Ya no me abría Dije Pues voy a hacer el stream Porque puse en el video Que era a las 6 Y yo aquí Tratando de cumplir con el horario Voy Abro el juego El OBS Todo normal Y el juego No abrió Nunca Pero nunca Tardó un montón Ya hasta el final Descubrí que el problema Era el Windows Defender Este Con los Firewalls Hay un problema Voy a hacer un tutorial Porque seguramente No soy el único Este El único Al que le suceden Este tipo de cosas Porque estoy segurísimo De que hay más gente Que a la cual No le abre el Smite O le tarda 6000 años en abril Así que voy a hacer Un tutorial Para que El Smite No tarde en abrir tanto Porque es Es que es una completa Tontería y todo Gracias a Nuestras queridísimas Actualizaciones de Windows Como no Y bueno Esa es la historia del día Básicamente Por eso es que Tardamos tanto en En hacer streaming hoy Espera Ya estamos grabando Esto va bien Un momento Va bien el streaming Les va de puta madre Parece que va de puta madre Bien Todo correcto Ala Podemos comenzar A sacar nuestras Nuestras gemas Power Eh Uff Que me Que me compro Así porque no juego Si la vamos a ir Por las confiables botas Y el buen robo de vida Me va a comprar Una Una Uh Ah no Pensé que vi un Loki Eh Vi un Loki No sé en dónde Un momento Voy a cambiar de mouse Porque tengo el mouse Que utilizo para Para cuando estoy en internet También cuando juego Tengo otro mouse Yo aquí veo que están juntando Bastante esta gente De este lado de la línea Eh Lo estamos controlando Lo estamos controlando Venga 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 Se muere Se muere Se muere Se muere Bien Bien Yo creo que esta línea Y ya me voy a Vaquear No tengo bits No Me voy a morir Ay que buena EGIS me tiré Uff Buenísimo ese EGIS Y ese 3 Totalmente planeado Planeadísimo Con las 3 Si ganas gemas Con las 3 primeras victorias Del día Hoy Era el viernes Ayer Y hoy Ayer no pude jugar Porque estuve editando El video Para ustedes Sacrifiqué mis gemas Por subirles un video Bueno que son 30 gemas También Tampoco es que digas Uff Cuantas gemas dan Pero oye Sacrifiqué mis gemas Por traerles el video De humor Que buen clickbait Verdad que si Yo dije lo mismo Mira es que En si No es un engaño Porque hay gemas gratis Pero si juegas Yo nunca dije como En ningún momento dije Voy a darles gemas Yo Si juegas Y ganas 3 primeras victorias Del día Te dan gemas gratis No hay ningún engaño Pero si Fue clickbait Básicamente Y lo reconozco Fue totalmente Hecho a propósito No sé que están escribiendo Aquí en el clan ¿Qué escriben? De vacaciones ¿Qué? Creo que ya saben A qué me refiero Madre mía No sé Están contando Unas cosas muy turbias Aquí en el chat Del clan Me voy a poner el El bloqueo No esto no era El bloqueo Del No No era eso Contra Control Arrestre Camerapitch Eso mero Porque es que si no Se me va muy feo la cámara Cuando juego con Silen Vamos perdiendo por 3 kills ¿Quién está fideando? A ver Bueno Es el equipo ahí en general No es como si alguien estuviera fideando Más perro ¿Puedo matar? ¿Lo mato? ¡Uh! ¡Lo mato! ¡Bien! ¡Uh! ¡Lo mato! No le di ¡Lol! Como que yo lag ¿No? Porque a mí me pareció Que me tiré la ulti Pero Hizo la animación No estoy loco Ay me subí el 1 No me lo tenía que subir Como que hice la animación De que le pegué Pero en realidad No le pegué Y me dejó Con la ulti puesta Fenrir ¿Cuánto otra mitología Es con Fenrir? Estoy pensando Hacer otro La verdad es que Me gustó el primero que hice Pero pues No sé Requiere mucha investigación Aquí Edición Y ese tipo de cosas Se lanzó loquísima Se lanzó loquísima Se lanzó loquísima Muerta Muerta Ay no Va a venir a por mí Venga a por mí Toma ya ¡Lol! ¡Copón! Pero ¿Cuánta gente Aquí para matarme? Bueno Se murieron 4 ¿Eh? 4 por una sila Yo lo veo bastante Warfit Yo resistí hasta el final Yo era la carnada Para que mis compañeros Hicieran las kills ¿Vas a comprar algo De penetración? No son cosas cristianas No esto no No El video cristiano Ya pasó Buen video ese De los cristianos Gracias Lo hice con mucho amor Para todos ustedes A ver atrás Atrás Muere Vámonos 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 Va básico limpio Ahí Parece que no Pero los básicos De sila Están Poderosísimos ¡Se estudió! ¡Uf! Ese daño Si se puede ver ¡Ese daño Un alí Ha sido slain ¿Cuánto ¿Crees que el enemigo Están pagando a ellos? ¡Coy mal! Uy Que pesado Bueno Me voy a vaciar Yo creo que me voy a comprar Cooldown A ver Vamos a comprarnos Los beats Uy Acá hay mucha gente Espérate 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 La mata La mata Ah Ah Está Ya Yo estaba cazando Ese de por allá Voy a interceptarlo Por el otro lado ¡Ay! ¡Copón! Esperen 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 Ahí está Ahí está ¡Ay! ¡Dulee! Ahí está Vale ¡Uh! A ver ¿Vas a renunciar a la vida Y te vas a dedicar Smite como Sanguarchi No Este Yo Sigo estudiando Mi carrera Quiero ejercerla Sabemos que al final No la voy a terminar Ejerciendo Pero mínimamente Quiero terminarla No, yo creo que se la voy a ejercer Pues en realidad es algo que puedo hacer Mientras subo videos a YouTube O sea Puedo hacer animación Y subirla a YouTube O incluso hacer videojuegos Y pues Como todos los youtubers Aquí Juega mi nuevo videojuego Puedo hacer otro youtuber Genérico Solo que yo Si voy a hacer mis videojuegos ¿Van de amor? Jaja Uy, uy, uy Esta rabana Esta muertisimo Eh Eh, no, no, no Ahí está Ay, perro Uy, me voy a morir Nooo Jaja Si empezaras con el roleplay Hazlo con Como los youtubers Los youtubers del minecraft Así Con Historias mechas Y todo Voy a subir cosas genéricas Ahí Fenrir Es domingo feo Haz directos Los sábados Voy a hacer también Los sábados O sea En el horario es Viernes, sábado y domingo Porque son los días Que tengo libres Porque como me dejan Tarea entre semana Pues No puedo Hago tarea Hasta las 3 de la madrugada Y Aparte Mis clases son en la tarde Y mucha gente Pues Yo ya llego en la noche Y como es entre semana Pues ya mucha gente Se va a dormir O yo que sé Cosas de ese estilo Tienen que ir a la escuela El día siguiente O al trabajo Así que No mucha gente Me vería Así que Lo voy a hacer Los viernes, sábados Y domingos Muertísima Esa gel no es muy buena Esa gel no es muy buena ¿Qué carrera estudias? Estudio arte digital Que básicamente es Animación Y también programación De videojuegos ¿Dónde? No es diseño gráfico Sí, sí, sí No es diseño gráfico No se confundan Nos enseñan a programar Para hacer aquí Un videojuego En condiciones De hecho Estamos trabajando Con Unreal Que es con el Con el motor gráfico Que funciona Smite Para los que no lo sepan Porque imagino Que hay quien no lo sabe Sí, exacto Haremos eso Nuestro propio Smite Con juegos de azar Y mujerzuelas Y lolis Sí, la gel es mala La gel no sabe ¡Ay! Me lo movieron Estaba perfectísimo ahí Ahí está Para acá Seguramente muera Ay, no me dio tiempo De explotarlo Si no mataba Mataba al Kukulkan Si explotaba Cuando Unreal murió Somos 35 personas Viendo directo Bueno, aquí ya somos 50 Aquí me marca Que somos 50 El enemigo Has been slain Hola, tío Fenrir ¿Qué tal, Maps? Ripazo A ver, vamos Vamos full Full cooldown Amigos míos Vamos, cómpranos esto Y vamos allá No sé Comprarme Sol River O O Polinomicon Los dos son buena compra Está haciendo stacks Este hombre ¡Uh! Me metí Págame No me dio No me dio Gracias a todos los que le dan follow Recuerden que si tienen Twitch Prime Pueden suscribirse Gratis a un canal al mes También con Amazon Prime Me parece Como es la misma compañera Una cosa así Tranquilos No Así me dio No me tiré la X-Port Por querer ahorrármelo Mañana es feriado en Chile A ver, mirá Eso no lo sabía ¿Qué celebran exactamente? ¿Y cómo son los temas que llevas? Pues mira Llevas De entrada Los primeros semestres Llevas lo básico Que es dibujo Programación básica Trigonometría Porque necesitas matemáticas Para hacer videojuegos ¿Qué más llevamos en primeros? Ah, sí Escritura creativa Por si quieres escribir guiones Porque pues Cuando haces Películas Pues tienes que hacer guiones Este También modelado 3D Y ya después En los siguientes semestres Va subiendo El nivel de programación Programas primero en 2D Luego en 3D Ah, sí Como que Hay gente en la carrera Que le da bastante miedo Lo que viene siendo Programación Y esas cosas La programación Les da miedo Pero a mí me encanta Me gustan los videojuegos Y como realmente Quiere hacer videojuegos ¡Uh! ¡Uh! Bájenle, bájenle Para que lo maten ¡No, perro! Ah, allí era mi triple Incluso tal vez cuadro Ah, sí A bastantes les da miedo La programación Y como que no quieren entrar A las materias de programación Pero pues A mí sí que me gustan Ya después de eso También te dan Animación en 2D Luego animación en 3D Sí Ajá También si quieres hacer Stop motion Hay materias optativas Que las puedes tomar Si quieres o no Que son de fotografía Y ya después Stop motion como tal Para hacerlo Yo qué sé Yo qué sé Es que en otros países Luego le llaman Diferente a las cosas Por ejemplo Aquí un pastel Es un pastel Y allá Un pastel se llama torta Y aquí una torta Es una cosa De pan Con carne adentro Y mayonesa Y otras cosas Y de repente Cambian las No sé Igual hay una materia Optativa es diferente Se llama Yo qué sé De alguna otra manera Ajá Materias Uy Dios Me dio la Yo qué sé Un hombre extraño Muere Ay asquerosa Juega con la skin De Daji anime La tengo La tengo Me gusta bastante De allí Como asesina Uff Igual y nos tiran Esa torre Ah no Ya llega Shevalan Ya llega Shevalan Protege perro Madre mía No sé Yo yo siento que Tardar un montón En llegar Como que estaba pensando ¿Iré a defender El Fénix o no? Suscríbanse gente Por favor Ayuden al canal Ayúdenme para dejar Mi carrera Y que me dedique A subir videos En YouTube Y en Twitch A hacer directos Madre mía Es que esta gente No defiende Yo no sé Qué hace Como un menudo Eso dice ¿Qué? Defender Los Fénix Es lava A ver, vamos a comprarmos esto Y esto Y ya A ver La galla ya se compró Esa cosa para Para quitar el CC ¡Ay, copón! ¡Qué pesada! Por tos que me hace un montón de daño Me llega a hacer el combo completo con la ulti Y no más sila Voy 3 y 5, amigos míos Estoy dándoles una carreada a esta gente Aquí no me da Eso sí que me da ¡Muere, muere, muere! ¡Ay, no murió! Se quedó a nada Esta gente se está quedando a nada de vida Un choc no boca miel ¡Ay, voy adelante de aquí de aquí! Me voy a defender la otra línea porque es que van a entrar los minions. Viene Daji por mí, ¿eh? Ah, no, lo detuvo el artigo. A ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¿Cuántos minions acá? Ese 2 estuvo, pero mal. Ok, vamos a racer. Vamos a comprar unas pociones, creo yo. Vale. ¡Uy, uy, uy! Guanyu, guanyu, ¿qué haces, perro? Tranquilízate. Bueno, le bajé toda la vida, o sea, el artigo solo le escupió en la cara. Yo... La dejé muertísima. Espérate, espérate, aquí no me das. Aquí no me das. Aquí no llego. A ver, no me gusta este focus, ¿eh? Este focus no me está gustando. Este focus no me está gustando. ¡Lol! Igual y muero, igual y muero. Se me alcanza la da y muero. Ay, bueno, guanyu, tan siquiera fue a defender a ella. Más power, amigo. A ver, cuidadito, ¿eh? Ya estuvo, amigo. ¡Uy, puto Chernobog! ¡Te odio, cabrón! ¡Haciendo el backdoor, cerdo! Te atrapé. ¡Ah, maldito! Ven acá, ven acá. Tú y yo vamos a bailar. Tú y yo vamos a bailar. Bueno, ya llegó mi amiga la osa. ¡Es un hielo! Madre mía, aquí. Con el backdoor, este hombre. Voy, 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 voy. ¡Me necesita mi gente! ¡Ya llegué, perros! ¡Ay, no le di! ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Uf, uf! ¡Hay que ayudar a él! ¡A ver! ¡Uf! ¡Ya empezamos, eh! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos con el señor Focus, ¿verdad? ¡Ah, está bien! ¿Vamos a parar esto? ¡Madre mía, es que hacemos un montón de daño, eh! ¡Él es duro, él es duro, él es duro, él es duro, él es duro, que no ha escopido ni uno! Espera, ¿debo avanzar acá la línea? Espera, ya van a finishar ellos Bueno, ¿qué finishé? Yo voy a tirar esto, ya ¡25 amigos míos! ¡Qué carriada! Llevaba al equipo en los hombros ahí A ver, no se me están actualizando los comentarios, creo yo Vamos a darle otra vez a esto ¡Jeje! Vaya pedazo de partida, vale Vamos una, faltan dos Y ya son las ocho No sé si ya comenzó el debate Sí, corre a verlo Ahorita voy En lo que termino esto ¿Dónde gustes? Aquí mejor, se ve mejor Vale, vamos a Quitar la clash Porque ya la ganamos A ver, ¿te quitas? Ahí está Y vamos a darle Eso no es nada Sacaste muy pocas kills Lo siento, perdón Por algo no estoy jugando en la Smite Pro League Y las gemas Pues aquí dice que hay que jugar tres Ahí dice, explícitamente dice Jugar tres partidas para ganar tres gemas Es lo que... Tres gemas, que digan Treinta gemas Es lo que estamos haciendo Ahora ya se agarró un Chernobyl Bueno, pues Vamos a ir ahora a un asesino, ¿no? ¿Qué es esto? Arena Vale, esto es una arena Vamos a ir con Emesis Me encanta ir con Emesis No, pues bueno A ver, vamos a darles todo No, no quería hacer eso Solo chat Aplicar Vale Fenrir, te amo Yo también los amo Gracias, José ¿Qué gay? Oye Respeta los gustos Digo, si yo le gusto Pues está bien Mientras no No atente contra mi salud Física y mental Pues bien Son treinta gemas Pedorra Mira, estamos aquí Por esas gemas Yo quiero esas malditas gemas Se las voy a sacar del culo a Jair Voy a ir Voy a presionar ahí Su redondo trasero Y le voy a sacar las gemas Que no es nada comparado con las Chorrocientas mil gemas Que él me ha sacado del culo ¿No? Pero mira Hay que recuperar algo Aunque sea mínimo Hay que recuperarlo Aunque sí No te voy a negar Que en estos últimos años Jairus ya se ha visto muy tacaño Con eso de las gemas gratis Porque antes daban Cuatrocientas gemas gratis Ahí en En un fin de semana Y ahora pues Solo dan noventa Así que pues Ahí sí, eh Ahí sí estoy de acuerdo En que Jairus se ha visto Un poco tacaño En mis tiempos Daban cien gemas Sí, exacto Antes daban cien gemas Por cada partida ganada Quiero verte hacer eso En ranked Mira Después de esto Vamos a jugar en ranked Madre mía Esta gente es máster ¿En qué canal les pasa En el debate? No sé Creo que en Televisa No sé ¿Qué otros? Te bestican O si no hay internet Ah, sí, es cierto No, no, no puedes Porque esta cosa Está conectada Sorry O si no, búscalo abajo Vale, ya estuvo Podemos jugar Vamos a comprarnos esto Y Vamos a ir así de momento Y unos bits A mover el trasero ¿Por quién vas a votar Tío, Fendon? El voto es libre Y secreto Capa Capa Yo quiero este red Bastante rico Ahorita estamos jugando esto Porque, pues Básicamente Por sacarnos las gemas Pero después de De que hagamos esto Los siguientes streams Van a ser directos Este En ranked Uf, esta gente Súper pushó, ¿no? Vengan aquí No se vayan Malditos Es que se fueron Los mismos Es que aquí Nadie limpia aquí Nadie limpia Luego creo que Nox no se mueve Ah, sí Sí que se mueve Uf, vaya lag, ¿no? No, 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 no No, no, vale Pero reviéntalo Ay, copón Igual le matan los gatos, eh Ala Mi llamado El Zeus Yo no sé por qué Detonó a la primera El rayo Se hubiera esperado A que le diera otra carga ¿Los gatos Siguen vivos? Nos está haciendo Un abuso Bastante gordo, ¿no? Creo yo Pero bastante abuso A ver, esto es bastante abuso Yo no sé qué pasó aquí ¿Vienen juntos? Porque los veo aquí Súper Coordinados Eso de que fueron a No los dejaste en tu casa Eso de que fueron a Pushear Directamente Se me hizo bastante Coordinado Pushear Pues Dai, ya está No hay Hay Jot Harmon Además de que fueron a Pushear 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 Al Vivo Ahí está Ok, corre adelante Ve pequeña Crecen tan rápido Uf, me quiero comprar el Asomero, la mazamune verde No, 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 no No, no, no Ay, no le di Ay, está pesada Se escapó Copón, déjame en paz Pesada Malditos gatos asquerosos A ver, ahí vamos, eh Vamos resistiendo Ah, vale, bien Bien, bien, bien Esto se gana, esto se gana, amigos Me voy antes de que venga la gata Y me tira los asquerosos gatos Vamos a comprarnos algo de defensita Uf, pero no sé cuál realmente Bueno, la defensa es para varicas Vamos a ir full ataque Full movement speed Así que ojo Pégale, 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 pégale Bien 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 396 a 376 Esto ya es otra cosa, amigos A ver, gata, ven acá Uf, cómo corre Shernovok no tiene ulti Shernovok podría lanzarse perfectamente Pero yo creo que le da miedo ¿Cuántas copas tienen? No sé de qué hablas O si es el chiste este de ¿Cuántas copas tenés? Uy, 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 uy Corre Ay, gracias Gracias ¿Qué prives tú por ti? Sí, definitivamente voy a usar Gracias ¿No has visto la skin? ¿Qué skin? ¿Es a mí? ¿O están hablando de sus cosas en el chat? Es que leo los mensajes que puedo Mientras voy de camino a base O esas cosas Porque Luego me dicen Ah, ¿por qué no nos lees? Y cosas de ese skin Uf, corre Viene a por mí la gata Que pri, salvame Gracias Ay, no No, 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 no No, corre, 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 corre Vale, ya Ya estuvo Se va a morir Por tonto Gol Ah, allí era la Era la Morrigan Está acá Está acá, está acá Yo la vi Corre por aquí Bueno, no, no, no se realmente Está dando lag Ah, me dio lag Shampoo que priz Es el mejor shampoo, eh Yo lo uso Recomendadísimo Esa skin sí que está recolina Ah, la de conejita sí Está, uf, bastante La que traigo también Está bastante bien, eh No digo que no Esta skin Está bastante recolina también Voy a comprar una X Ahorita porque Me desactivé lo de la cámara Pero Si te activas Lo de poder voltear más la cámara Esta skin está bastante bien ¿Cuánta gente somos ya? ¿Sesenta y cinco? Ah, bueno, no Cincuenta y cinco Bueno, hace rato picamos Sesenta o algo así Eh, ¡ay! Yo me lo quería Para mí ¡Oh! Le voy a tirar esto Para irme Porque me están pegando Los gatos Ya fuera Bien Gracias a todos Los que le dan a suscribir Que diga A follow Nadie se ha suscrito Pero ahorita No he escuchado Así la decir ¡Yay! Se mató ella sola Me rebotó todo el damage La gata ahí viene Explótala Pero por favor Explótala Madre mía Zeus Creo que no lo tenía Si no estaba Muertísima esa gata Esta sin La quiles A ver A ver gata ¡Ey! Corre, 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 corre Soy muy rápido ¡No me alcanzan! ¡Woo! ¡No me alcanzan! ¡Woo! 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 ¡Ajaja! Gatos tontos Vale Ya soy mucho más rápido Que los gatos Vas, cómpranos Aquí el Slow Zero ¿Cómo te vas a salvar A ese hombre? ¡Ajaja! ¿Puedo salvar a ese hombre? ¡Woo! ¡Bien hecho! Hoy hemos hecho Una buena acción Amigos Se le tiró a la gata No quería Quería a la otra Quería tirársela Al Artemis Vale, va a ver Y es divino El Zeus Ah, la bestia así que me curé por el 3 se me olvidó soy rapidísimo gracias gracias que prino era yo o seus pudo haber sido cualquiera de los dos pero me salvó a mi está fuertísimo uy copón tiene ralentización el seus verdad el nuestro así con razón como se copió la build de nuestro seus me aplicó todo el slow la pregunta es mágica o física quien está haciendo más daño aquí vamos a comprar los defensa mágica lástima que no se puede apreciar bien cuando juegas a la skin de afrodita a la de playa sí está bastante bien pero como obviamente como no le ves la parte frontal ven acá estás muertísima gata tú también estás bastante muerta ayúdenos pray for dogs ven aquí ven aquí y le canta un poco uy 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 casi me pega el cerdo el cerdo ahí se vio muy lento ahí debo reconocer que el cerdo fue una mamada me tuvo que haber pegado es de esas cosas que tiras el cerdo y dices pero por qué no le pega el cerdo de repente al cerdo le da un retraso muy grande uff uno que maldita 3% ven aquí ven aquí ven aquí bueno vete te doy chance esta vez Fenrir, ¿conoces el dicho que dice Más vale ward en la mano que gang en el año? Sí, es Es muy recurrente en este juego Pero aquí en arena no No figura para nada ese dicho Uf, se tiró el sprint o que tiene Va rápido, ¿no? Va muy rápido Pero no tan rápido como yo Una lo roba el Chernobyl Está bien Eso era para baitear Hasta allá Bueno, estaba Pues me voy Voy a comprarme una poción y los activos al máximo ¿Cómo me tiene miedo? Oh, ser asqueroso Maldito, vuelve aquí Vuelve aquí, cabrón Vuelve Ya estoy No me va a alcanzar Ay, la gata ¿Cómo corre? Ay, no, me va a morir Sí Ya se compré slow también en la patch, ¿no? Ah, no, uno tiene Uf, pues mete bastante slow entonces ¿En qué región juegas, Fenrir? Ahorita estamos jugando en NNA En NNA En LATAM no me gusta de repente Porque como no les dan tanto Tanta atención a los servidores Como lo hacen con NNA Pues no va muy bien Si vives cerca de NNA Te recomiendo que juegues en NNA Si no, pues Tendrás que jugar en LATAM Cuatro veces lo he dicho ¿He dicho qué? Uy, esa gata es mía, eh Ah, no Es de Nox Nos fuimos Madre mía Ese chernobo, ¿qué? ¿Cómo carrió? 18-2 Nos llevó en los hombros Ese hombre Somos 67 personas Madre mía 66 ¿Por qué alguien se acaba de ir? Vale Ya, esta es la última, amigos Esta ya Vamos a quitar la arena Y vamos a jugar Lo que salga Salto justa Ciegue Un momento Ya vuelvo, amigos En lo que En lo que Encuentra la partida Ya estoy aquí Tranquilos No se asusten Juega con Dagi Me piden Dagi, eh Ese man lleva pidiéndome Dagi Desde hace rato Bueno Bastet acaba de pillarse Un asesino Así que Yo creo que ya no se te hizo, amigo Lo siento mucho Yo iba a jugar Dagi Solo por el man Que la estaba pidiendo Eh Voy a ir Vamos a ir a un Warrior, ¿no? Que nos hace falta Ah, no Pues vamos a ir Support Guardián Vamos a ir Es que luego cuando voy Support No hacen el daño Te lo juro No hacen el fucking daño Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy Voy a ir Un Cerbero Aunque no lo tengo muy desempolvado Vamos, ALB Vamos Cerberus Y ya estuvo Que ricas las skins de Sila Me pueden A ver Amigo mío Aquí Sila es únicamente de Mía, eh No le pertenece a nadie más Todos los sucios pensamientos que tengas con ella No Ya saltó Sí, ya llegué, ya llegué Tranquilos No se espanten Fenrir vuelve ¿A qué te refieres? ¿A lo de los videos? Yo ya subí un video, eh De Ah, bueno Para los que no lo hayan visto Ya subí un video de humor, eh Así que pueden ir a verlo ahora mismo Bueno, no ahora mismo Que acabe el directo, ¿no? Y ya se Acabo el directo Y se van a ver el video de humor Que Que subí Cer Ya vamos Cerbero Ya tienes a Jin Wei Al 10 Ya, desde hace mucho No lo grabé Porque Lo hice en un momento En que no estaba grabando Pero ya la tengo Al X Vejel con la skin De demonio Y desactiva La restricción de cámara Uf Esa no me la sabía, eh Esa sí que no me la sabía Tenemos que hacerlo No voy a escapar Mi watch A ver Pues Somos un cerbero No sé No sé ni con qué ir Vamos a ir con estas botas No, igual y con el starter El de support O este Vamos a ir con este starter Y las botas Y unas pociones Y un buen blink Ala A jugar ¿Con quién voy con? A Fran Bastet Sí Yo atacé a la izquierda ¡Voy a mi camino! ¡Has spawnado! Esta gente viene junta ¿No? Bueno, capaz que nos genkean ¿Eh? Ah, vale Me acaban de dar un logro Hace tanto que no juego Con Cerbero Pobre de aquí Pobre del Del niño No había visto la animación O bueno No sé la posición en apenas O nunca me... A ver Y Sanabi Por favor Qué pesada eres Ha visto la animación De cuando matas a los míos Con la habilidad de ser Casi eh Casi eh Casi Estuvo a punto A punto pero eh A ver Me voy a ocultar aquí ¿Cómo que? Aquí no hay nadie Apenas y... Y se nota que voy a gamkear ¿Tiene bits por cierto? ¿Quién no tiene bits? Ah no La que no tiene bits Es la... La Kali La Kali ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay no! Me iba a tirarme o de aquí Bien, bien, bien La Sanami es buena Es buenísima Esa Sanami La ONU va por ti ¿Eh, Exploit? Cuidadito Cuidadito con ese hombre Que uff ¡A mi camino! ¡A mi camino! Vamos a suponer que esta cosa estuneaba Vamos a suponer que ahora es el estunea Tengo que volver a leer porque de seguro Lo cambiaron a algún Apache Cerberus Speed Tails Verdeno Enemio missing the last Be careful right Cancel that Ok Ahí está Sí Así es como estunea Ya tendrá a voltear La Kali Defecto 10 de 10 Cuidado atrás No Maldito Mataste a mi ADC Me voy a morir pero ¡Curre! 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 ¡Curre por tu vida! ¡Curre por tu vida, Fenrir! ¡Curre! 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 ¿Se salvará, Fenrir? ¿Lo atacarán con un mágico Blink? Puedo saltar acá, ¿no? Ya está Va, quédate acá Y es tú ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me sudó donde no me da la luz A ver Mi torre, eh ¡Uf! Cuidado con mi torre Otra espera Creo que no puedo hacerla Ah, no, va a venir La Kali Está allá atrás Está destruido, está destruido O bueno, tal vez no Bien, ya estuvo Perfecto Me la robé Porque perfectamente la mataba ella Gracias a todos a los que le dan follow ¡A ver! ¡Ya salto! ¡Ah, está bien! A ver gata eh No te vayan a matar por grill Ah ya hay una sila, no me había dado cuenta ¿Qué? Como que el juego se la guió Ten cuidado bata te vas a morir Ah bueno, lo gasto ultimo Ese Sanami es super buena ¿Qué el poco con que nadie te esta siguiendo? Te dejo de seguir desde hace un rato Ay no me iba a lanzar mi blink No importa, no importa, soy greedy, soy greedy Dejame en paz Vete para allá Ya la libré eh Ya la libré Sigue atrás de mi Uff, alguien acaba de donar beats eh, se escucho Gracias al que haya donado, oye si no se que, no se que alerta salio Porque sono diferente A lo que yo habia puesto O no se si hicieron otra cosa No se de que fue esa alerta Si alguien me podria poner en los comentarios que fue lo que sucedio Porque no me enteré Porque no me enteré El enemigo desaparece Veo tu alma A ver, vamos a backear A ver, déjame revisar que fue lo que sucedio Que no se que paso Bueno, pues no, esto no me dice nada Pero sono una alerta Pero sono una alerta Los beats, ah si fueron beats amigos Gracias a quien haya donado Un enemigo desaparece Perfecto Ah vale Danny Kaiden dono un riquisimo beat Report Fenrir o AFK Madre mía Yo aqui estoy defendiendo, yo aqui parezco mago Estoy matando a todo cristo Y mientras mi equipo vaya Wally vendria bien un poco de ayuda por aca Pero yo creo que ya no va a ser porque Los acaban de matar Me van a tirar la torre Eeeeh Cuidado eh Wuh Vaya Wuh Jajajajaja Bien Vieron que baiteada El maestro del baile Ay que me cancelo el baile Ah vale Este va a probar A ver este 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 Y el rebotar daño Y el rebotar daño Tu juggernaut ha llegado Wuh Ah te mamas morro A quien le dicen Ah el man que puso lo de Lo de los beats Voy a ayudarlos Necesitan ayuda de un support Experimentado Sobres Ya llegue perros Pero limpien A ver aquí alguien debe caer eh Wuh Ay gracias Nooooo Voy a morir No es cierto A ver si me cura Me curas Me curas Me curas Me curas Me curas No me curó Un enemigo Ha sido fumado Sí Vamos a verlos A verlos ahora A ver que tenemos Esto es un grupo cristiano Marrano No se de que hablan De seguro se quedaron En el tema ahí De las pajas Estos virgenes Estos virgenes Me curas No te preocupes por mi No te preocupes por mi No te preocupes por mi Me sé cuidarselo Oh mi blue Ya esta hecho Perfecto Yo me voy a alimentar aquí a defender ¿Van a matar a Sila? Uh muere Sila No Uh, ya esta muertisima Espérate, espérate Que ese men necesita ayuda Voy a quitar esta colma, ¿no? Si no te ayuda esto Ok, vamos para ahí ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Ay, no! ¡No! ¡No te mueras! Vale, gracias, gracias, gracias ¡Ay, las abejas! Cúrame, por favor, fuente Este Fénix cae, amigos Elisalami es buenísima, ¿eh? A ver ¿A qué vienes a molestar? Ok, ok Paquemos Ven acá, ven acá, ven acá ¡No lo vale! ¡Ven, nos vamos! Corre, 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 te estás muriendo ¡El damage es real! ¡Uy, atrás está! Ven aquí, ¿eh? Ven aquí Ya estoy Ya estoy ¿Quién? Me están enviando mensajes No vi quién me envió mensajes Vamos a comprar las relativizaciones Nada más para ser aquí molestos Bueno, ya estuvo Se acabó la partida, amigos míos Lo hicimos De potísima madre Danny Kayden Madre mía Con un beat Ahora mismo Ese men es el El que ha donado más hasta ahora Si quieren desbancarlo Lo único que tienen que hacer es donar dos beats Y ya estuvo Dos centavos ¿Qué son dos centavos? Ya me voy, lo siento, lobo Ahí están nuestras 30 gemas, amigos míos Y dos logros ¿Por qué son? Nada más De pura curiosidad Como Cerberus golpea a cada miembro del equipo enemigo Con el Sly Sly Thormant Thormant Ability ¿Cuál es esa? Bueno, no Creo que es la ulti No estoy seguro Soul Explosion Como Cerberus consume todas las almas De cada dios enemigo En el juego Y usa Su Soul Expulsion Ability Bueno, no sé cuáles son las habilidades Pero hicimos los logros Era pegarle a todos Con algunas habilidades Pues bueno, amigos Doné dos beats Ah, donó dos beats Entonces El que done tres beats Desbanca a ese hombre Ahora mismo Esto es una pelea sangrienta A ver quién se consigue El primer lugar Bueno, amigos míos Muchísimas gracias Por haber estado en el stream Gracias por acompañarnos No tardamos absolutamente nada En sacarnos las gemas Pero le voy a avisar al Lo siento Ya me voy Ya saqué Mis gemas Sorry Ahí Bueno, amigos míos Muchísimas gracias por haber estado Somos setenta y siete personas Somos un montón Recuerden que pueden suscribirse Pero bueno No se suscriban ya ahora Porque Vamos a cerrar el stream Y no va a verse su suscripción Pero para la próxima Pueden suscribirse Síganme en Twitter En Facebook Ahí aviso cuando voy a hacer stream También en YouTube Pongo un video Para que vengan aquí a verme Y hala Gracias por haber estado Y nos vemos en la próxima Bye